Para hoy 31 de octubre, se pronostica que el Frente Número 6 adquirirá características cálidas en el oeste del Golfo de México y reforzará la entrada de humedad hacia el noreste de México, la cual interactuará con un vórtice en niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos y tornados en zonas, de Coahuila, Nuevo, León y Tamaulipas, un segundo canal de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, originarán lluvias y chubascos con tormentas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Pronóstico de lluvias para el 31 de octubre de 2022. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nuevo León y Tamaulipas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0. 1 a 5 milímetros Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Campeche. ¡Gracias!